A. Detectado contrataciones directas que por el monte involucrado hubiera correspondido realizar concursos de precios o licitaciones. Acuerdo C-491, expediente número 5600-03042-2014. En los departicios 2015 y en curso pueden observarse operaciones dudosas por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Que los estados de ejecución presupuestaria no son presentados en tiempo y forma por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Y que los expedientes a considerar corresponden a la administración pública. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza Huincu sanciona la siguiente comunicación. Artículo 1. Solicita hacia el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén, en la persona de su presidente, doctor Hugo Acuña, permita a este Consejo Deliberante tomar vista de los expedientes números 5600-03042-2014 y 5600-035-12-2016 en trámite por ante este tribunal. Artículo 2 y 3 de fondo. Tres artículos. Votación en general. Votación en particular. Queda ¡Gracias!